Este es un informe especial. Buenas tardes, así es, gracias compañeros en el estudio principal. Buenas tardes, televidentes de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en la cuarta avenida, entre la 14 y la 15 calle del barrio Paz Baragona, aquí en San Pedro Sula. Donde hace pocos momentos, autoridades de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación han ingresado a unos apartamentos ubicados en este sector y nos han confirmado que han encontrado sin vida a una jovencita de aproximadamente 20 años de edad. De momento se desconoce la identidad de la misma porque la Dirección Policial de Investigación que ya se encuentra dentro de estos apartamentos, pues sigue investigando la causa de la muerte de esta jovencita. De momento, pues no sabemos si se trataría de una muerte natural o una muerte violenta o de momento se puede manejar como una muerte indeterminada. Pero lo que sí sabemos es que ya las autoridades de la Policía Nacional, pues siguen entrando a este lugar para tratar de investigar. Aparentemente, pues vienen las familiares de una de la jovencita de 20 años que murió dentro de estos apartamentos en el barrio Paz Baragona de San Pedro Sula. Vemos con este fuerte resguardo policial, como de manera, pues así, repentina, pues vienen los familiares para tratar de identificar la jovencita de 20 años que se encuentra sin vida en el interior de estos apartamentos en este populoso barrio de San Pedro Sula. Vemos la fuerte e incluso la policía, pues sigue entrando a este lugar. Ya los cuerpos de inteligencia se encuentran en el interior del mismo para tratar de verificar qué pasó con esta jovencita. Una jovencita de 20 años de edad que murió. De momento, por causas indeterminadas, porque vecinos llamaron a la policía para verificar lo que sucedía en este apartamento y es por eso que han llegado aquí y la han encontrado sin vida. Con imágenes de mi compañero Víctor Carranza, retornamos a Estudios Principales.